Hola gente hoy estamos en un nuevo vídeo de voy a empezar a probar combos así para subir cosas y porque la gratididad se medio pudrió y ya uy ay no se pico yo quería pvp contra una persona normal no pero bueno lo que no sé es qué haces y qué haces si no tienes habilidades porque todo y no sé qué haces y no tienes habilidades en este turno hermano te caíes a pedazos bueno no yo me quedo pedazos pero supongo que bueno puedes variar el combo no no sé inicias con charman y luego pones este coso no y algo así ok ahí salió ah no le di bueno el chiste era hacerle eso y luego ahí le lanzar a la uv es uy primera vez que hoy no coloco me bajo ay qué boca porque me tepio hasta acá bueno me sirve digo pero raro no coloco por qué me saco tanta vida uy se pico pero tiene ese semi-stim y luego cuando toca el suelo un segundo el asante es full de tocar el suelo bueno es que el juego le entiendo que no lo toque no pero loco le saco un pequeño daño con esa cosa le dije al vato que me rindo porque no doy no 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 me gusta durar tanto en un pv pero el combo está bueno en una casa y me lo guanchoteo sabes ay ya apareció trofeas de mí ay que mierda que hago más ay no aj no ay no ay no ay no 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 ay no 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 ay no 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 uy se fue me distunió uno y luego me trabó todo del otro a mí leo aquí algo bien Uy, guardo buahle, llegó otro buah, wah, dime llegó otro buah, para. No, bueno, no, no, me alejo, 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 alejo. El T. Mucho apego. Bendiciones. Uy, casi me ha dado. El Shabon depende de un combo, y aparte está jualdeando Ken, entonces es bueno. El Shabon que se da justo en el Shabon, creo que no se está entendiendo lo que Yu, pero es diálogo mediante... Ay, no, el bien, todo lo que acabo de decir, hermano, eso lo que dice, lo que dice, lo que va a gustar. Bueno, no sé si va a gustar. ¿Será que es va a gustar o no? Del 1 al 10, ¿qué tan va a gustar? Ay, no. No, dame. Uy, se ha fallado. Oh, no. Hermano, ¿quién está hecha en la espada? En Pisto, en Douk, ¿en qué? Me bajó como 3.000 del darse de la espada, según yo. Tras, y que pues. Ahí está, Fedeor. ¿Dónde quedó? No hay. Le muevo, le muevo, le muevo para que no me acuerdo de razonar. Ay, como no le doy. Está bien. No. No, el IG no le puede arto el fondo. Uy. No, se cayó. ¿Por qué se cayó? Ay, bueno. Eso lo lanzé nomás por lanzar. Uy, está ruñando. Oh. Tú estás ruñando. Cal. Bueno, eso se cagó onda ahí. No. Uy, ese kitsune salió del drenaje de la nada. Bien. El combo está fácil y es buen arma. O sea, pero tampoco es como que esté muy roto, tipo. No es muy fácil ya. O sea, no es que... O sea, no es que... O sea, no... Está bien el combo. Y eso me gusta. Tiene kitsune y las... Las anchos. Tiene kitsune. Tiene kitsune. Y eso... Tiene tus kitsune. ¡Ahí está! ¡No! ¿Qué hice? ¡Ay no! ¡Ataqué todas las men... ¡Ay! No hice el combo bien, no era igual, le saqué 7 acá. ¡Ay! Casi quedó. ¡Ay! ¡Llegado! 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 Nada con el Anchor y... What is God doing? A ver, lo hice. ¡Ay! ¡Este es un Gabón! ¡Pero te pensé que era Kitsune! O capaz si es, me cambié la forma que pensaba. Creo que si es, tiene Cyborg también. Bueno, no sé. Es que la gente tiene el hack entero y se ve... Para mí todos son muy iguales. A menos que se lo comen en dos brazos y tengan un accesorio. Mucha habla. ¡Ay! ¡Qué malo! Creo que... Voy a esperar un poco a que... Venga hasta ataque a las bolitas. Y luego ya toco el sol. Es un poco de Skycam. No, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. Pero me bajo ya la mitad de la villa, no más es para mí en derecho. No, no, no. No, 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 no. No. Ahi! Yo nomás hice at andate para... power polar... Perrudeiz... Bueno, yo también ¿Cómo? Hermano, ¿vieron? Me dio de Júpiter a Saturno, tío ¡Ay! ¡Nos vimos! Miguel de Latino ¿A dónde quedó? Ah, está allá Hermano, me fue hasta Júpiter Le rondí durísimo, la verdad ¡Uy! ¡Quién! ¡Ay, hermano! ¿Cómo sabré iría? ¡Ay! Espíritu, mirad No ¿¡Ay no? No, que voy a estar aquí ¡Nooo! ¡Esse mudo aquí! ¡No! ¡Mi til! Dios